El proyecto FIC Red Aula Futura formuló una invitación a los colegios adheridos a la iniciativa a participar de la Escuela Científica de Invierno, que se realizará a partir del 8 de julio en dependencias de la UNAP. El principal objetivo es acercar la ciencia a la educación en etapas más tempranas. Por eso también está como el público objetivo, son todos los estudiantes que hoy día son parte de las escuelas que están trabajando con el proyecto FIC de Red Aula Futura. La idea es que ellos, en base a la experiencia, aprendan, que no sea teórico, sino que sea muy práctico. Y claro, la intervención viene de fábrica, porque a uno le gusta hacer algo que funcione. Estos talleres se realizarán en el marco de la ejecución del proyecto FIC Transferencia Red Aula Futura, innovando a través de la teoría del aprendizaje. En las jornadas de las mañanas están principalmente orientadas a las experiencias de laboratorios prácticos y durante las tardes también hay algunos talleres de... bueno, hay una mezcla, ¿no? Entre lo conceptual y lo práctico, la idea es que los chicos vengan acá a participar, pero de una manera más entretenida, ¿no? Más lúdica. Nosotros vamos a hacer un taller ambiental. Nuestra idea es que podamos llevar todos estos conocimientos que nosotros tenemos respecto de la región y respecto de la temática ambiental, tanto un poco proyectando lo que ocurre a nivel nacional en el ámbito regional para que podamos, a partir de eso, generar algunas propuestas de soluciones, que los estudiantes tengan la conciencia como para que ellos se den cuenta cuáles son los elementos que nosotros tenemos que manipular en esta región para poder sobrellevar este tipo de problemáticas. La Escuela de Administración y Gestión Pública hará hincapié en fomentar la participación ciudadana. Este proyecto de Escuela de Ciencia nos interesa promover la educación cívica entre los escolares de nuestra región, considerando que es una asignatura que hoy día no está presente. Y mediante una estrategia de debate queremos justamente que las nuevas generaciones entiendan que la participación, que ellos tienen derecho a participar y a definir las políticas públicas, a evaluar las políticas públicas, nuevos derechos, etc. La Escuela de Ciencias también ofrecerá un taller de física. Bueno, la idea que tenemos es lograr empoderar a los chicos, digamos, a las chicas y chicas que a través de la ciencia pueden hacer lo que la imaginación les dicte, ¿no? Actividades que van a poder utilizar lo que teóricamente se enseña en el aula, que lo vean pragmático, o sea, que lo vean práctico, que puedan tener experiencia con la ciencia in situ. Ese es nuestro objetivo. La idea es que esta Escuela de Ciencias genere un impacto en los estudiantes que participen de los talleres. A nivel país, vamos a desarrollar país. Porque una población bien educada en ciencia es una nación que progresa. Así que obviamente la razón inmediata es que la persona que está ahí haciendo ciencia ese día va a aprender algo más, uno diría, pero eso sería muy minimalista. Todas esas personas van a salir con un conocimiento adquirido, con un pensamiento, una filosofía, un poder, de poder luego desarrollarse y visualizarse como profesional en lo que ellos quieran. Este proyecto de innovación y competitividad FIC se realiza con el aporte del Consejo Regional y el Gobierno Regional de Tarapacá.